Hey que tal chicas chicas como estan? Yo soy Ben800, bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión vamos con mas filtraciones y noticias pues ya se libero la proxima tienda misteriosa que va a estar llegando que es muy posible a mediados del mes de marzo que vendria siendo con las skins principales de la colaboracion con Assassin's Creed juntamente con el evento de Samurai Zombie si quiere ver cuales son todas sus premios te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgarro y que me sigas porque suave un montón a seguir creciendo mas y mas pasamos a lo que vendria siendo la tienda misteriosa lo cual vendria siendo con la colaboracion de Assassin's Creed lo cual puedes ver que este vendrian siendo los premios principales que van a estar llegando y por supuesto que pueden variar un poco dependiendo la region pero lo cual puedes apreciar que aqui en esta region o en esta filtracion esta llegando esta skin sumamente epica como premio principal de la tienda misteriosa que la verdad para serles sinceros me gusta mucho la idea de como Garena esta trayendo las colaboraciones y las skins en tienda misteriosa como la que acabamos de ver con One Punch Man juntamente con la J Balvin y ahora con Assassin's Creed que esta bastante bien para poder conseguirlo con muy pocos diamantes otro de los premios principales vendria siendo esta de la daga que esta bastante bastante bonita como les digo puede variar un poco dependiendo de la region a la region de Latam puede que lleguen las otras tanto la skin masculina como la femenina aqui puede ver que van a estar llegando bastantes skins tambien de personajes tenemos aquí salas tenemos caja para poder liberar alguna arma evolutiva como les digo estas podrían ser las dos skins que también puede que lleguen a la region de Latam pero me parece ya sea que lleguen estas skins o las otras me parece perfecto ya que van a salir económica esta colaboración no como otras skins como la de torre de token que a veces es una estafa bueno al parecer esta tienda misteriosa va a estar llegando aproximadamente a mediados del mes de marzo o puede que llegue a finales tambien asi que me gustaría que dejaras en los comentarios que te parece vas a ver encontrar muchísimos premios y les deseo la mayor de la suerte a un tía no sale pero desde este momento les deseo la mayor de la suerte para que ustedes puedan conseguir hasta un 90% de descuento recuerda que puedes entrar a mi canal para intentar hacer algunos truquillos ahí para ver si podemos conseguir un muy buen descuento y este vendrían siendo los premios principales de lo que vendría siendo la tienda misteriosa por otra parte van a ser liberados nuevas patinetas que van a estar llegando en pases élites juntamente con el evento lo cual tenemos esta que esta bastante bonita a mi en lo personal me gusto me llama mucho la atencion este vendría siendo el nuevo pase élite bastante sencilla parece la de Aladino si es la de Aladino una vez que Garena ahí como que le quiere cambiar un poco pero esta bastante bien de ahí vamos a tener otro pequeño diseño este vendría siendo la del pase élite stream.2.0 que la verdad el pase élite como que falta de ver un poquito ahí Garena hay que echarle más ganas pero bueno este vendría siendo la recompensa este vendría siendo premio totalmente gratis de la colaboración con Assassin's Creed que es bastante sencilla vamos a decirlo no tiene ninguna forma este vendría siendo el evento de lo que es el Samurai Zombie que más adelante se lo voy a explicar en otro video pero este vendría siendo uno de los premios que va a estar llegando juntamente con lo que vendría siendo la nueva mochila que está bastante bastante épica mira nada más 10 de 10 está el nivel 3 uff madre mía está súper épico esta skin va a estar llegando aproximadamente por 500 diamantes creo que ya se filtró en otras regiones lo vas a poder conseguir muy muy barato solamente tienes que recargar esa cantidad que sería aproximadamente como 100 pesos mexicanos pero la verdad si vale la pena la skin o a menos que quieras esperarte unos 2-3 meses para que llegue en algún evento y lo puedas conseguir gratis vendría siendo la nueva paracaídas que me gusta mucho el diseño está bastante bueno ahí como que me recuerda cierto anime que ahorita no recuerdo el nombre pero la verdad está muy bueno y este vendría siendo la caja de loot que va a estar llegando juntamente con la skin de mochila este vendría siendo creo que por 300 diamantes y la mochila por 500 entonces hasta el momento ya tenemos filtraciones de la nueva tienda misteriosa juntamente con la colaboración de Assassin's Creed y también todas las cosas del evento de Samurai Zombie que va a estar llegando dentro muy poco así que me gustaría que me siguieras en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción andamos full activos y que compartieras porque la verdad esto ayuda un montón de mi parte sería todo yo soy Bled y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias.